Vamos a dar comienzo con el amigo Daniel Sticotti, que sería la segunda exponencia para el día según el programa que tienen ustedes. Daniel es coordinador del Programa Nacional de Mapa Educativo de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Nación y nos va a hablar sobre experiencias en las construcciones de IDE. Bueno, les cuento mínimamente, teníamos pensado como dos presentaciones muy cortitas y mientras tanto les vamos a mostrar algunas de las cosas de las que hablamos que están en línea en la web. El Programa Nacional de Mapa Educativo es un programa que se dedicó en una primera instancia a la georreferenciación de la totalidad de los establecimientos educativos en el país. Después de georreferenciar, junto con los 24 mapas educativos provinciales, 70.000 establecimientos educativos y lograr a través de la capacitación de equipos de trabajo en cada una de las provincias, empezó a trabajar en asistencia técnica y capacitación para la formación de IDES en el país. Eso es lo que estamos haciendo desde hace varios años. Entonces, lo que hicimos en el marco de este proyecto es entrar en ASISTIDE, digamos ahí en el portal. Construimos un proyecto que se llama ASISTIDE, que es asistencia técnica y capacitación para la SIDE. En el marco de ese proyecto entraron y se realizaron, y se están realizando, un sinnúmero de experiencias con distintos organismos. Algunos IDES completas, como por ejemplo, trabajamos con la IDES de Jujuy, y la totalidad del contenido de lo que hicimos, se lo pasamos a la IDES de Jujuy y armaron su propio ASISTIDE. Es decir, desde los técnicos y especialistas de cada uno de los organismos, armaron un espacio de capacitación y asistencia técnica que brindaba ese servicio a la mayoría de los técnicos de los distintos organismos, solucionando el tema desde la misma IDES de Jujuy. Esa fue la apuesta que estamos haciendo en varios lugares, y que venimos a hacer también aquí, en la medida en que se requiera colaboración. Paralelamente, hemos hecho y dado una serie de cursos a través de ASISTIDE, y de un campus o de varios campus de capacitación, en torno a unos programas específicos para el manejo de sistemas de información geográfica. Yo simplemente les cuento algunos. Introducción a los sistemas de información geográfica, herramientas de análisis espacial, bases de datos espaciales, publicación de cartografía en internet, y algunos un poco más elaborados, como desarrollo de servicios SIG, o es decir, apostar un poco a juntar a equipos de programadores de distintos lugares para trabajar en el desarrollo de servicios SIG. Esto lo estuvimos haciendo en función de distintas pedidos o demandas. También hacemos seminarios para la instalación de servidores. Hoy vamos a mostrar, así muy básicamente, qué es lo que hacemos en la instalación de un GeoNode, o qué es lo que es un GeoNode y cómo instalarlo. Cuando trabajamos en ASISTIDE, tenemos un esquema básico, que lo hemos discutido con la gente con la que vinimos armando esto, y que consiste en algo así como tres o cuatro herramientas básicas. Un equipo en una institución, que puede ser una cátedra universitaria, que puede ser un colegio secundario, que puede ser el Ministerio de Salud de una provincia, etc., arma o pide asistencia técnica para la publicación de su propia cartografía. Entonces, la respuesta es, vamos a usar cuatro herramientas. Una primera herramienta es el campus, un campus donde hay todos los cursos que están disponibles hasta ahora, los que hemos hecho y los que vamos a seguir haciendo, y recursos, están puestos ahí. Ese campus no tiene, en este momento, docentes ni tutores, pero tiene la totalidad de los contenidos para ser autoadministrados. Es decir, cada uno entra en el momento y en el lugar donde quiera. Si quiere resolver un problema de publicaciones, va al curso de publicaciones. Si quiere resolver un problema de instalación de GeoNode, va a instalación de GeoNode. Si quiere aprender a usar SIG desde el principio, va a introducción a los sistemas de información geográfica. Con GBC, con Quantum SIG, con lo que fuera. Si quiere usar bases de datos espaciales, etcétera, etcétera. Y tiene una guía rápida, si entramos a la guía un minuto, hacele clic a la guía rápida. Ah, estamos ahí. Intentamos en esa guía rápida resumir la idea de este proceso de capacitación que fuimos organizando junto con otros... ¿Cómo se llama? Ah, está cargando. Mierda. Una... Como dividido en tres bloques, en tres etapas, que ayer empezábamos a hablar. Un primer bloque, ahora lo vamos a ver, es la normalización de la información que tenemos. Es decir, trabajar con los datos que tenemos. Un segundo bloque es transformar esa información que tenemos, que puede ser un Excel o una base de datos, una tabla, lo que fuera, en un shape. Es decir, en información geográfica. Y una segunda etapa, una tercera etapa, digo, es una vez que yo normalizo esa información geográfica, la puedo publicar en Internet de una manera muy fácil. En general, los seminarios o encuentros que hemos hecho, esto dura aproximadamente unas horas. Hacer todos estos pasos de la guía rápida. Desde la mañana, desde todo un día, generamos de gente que, con cero conocimiento de... ¿Cómo se dice? De... Sistema de Información Geográfica, llega a publicar su propia cartografía y arma servicios WMS para conectarse con otros compañeros. Bueno, una... Esa es mi señora. Bueno, mientras les contamos que, por ejemplo, un esquema similar queremos aplicar, o estamos trabajando para aplicarlo, para formar una IDE de educación. Si bien ya existe la totalidad de los establecimientos educativos del país y varias provincias tienen un nivel de avance muy grande y tienen ya publicados sus propios nodos de educación, queremos apostar a que todas las provincias tengan la administración de sus nodos de educación y que la responsabilidad de la actualización de esa información corre por cuenta de ellos. Entonces, este es un poco lo que está planteado y estas son las cuatro herramientas que se empezaba a contar que tiene Asistide. Por un lado el campus, por otro lado un espacio en Geonode para que cada uno maneje su propia cartografía, por otro lado un manejo de Cujizo, de un SIC de escritorio, y una página WordPress, ahora volvemos a la guía, una página WordPress que es un blog en el cual está asociado cada una de las capas que se van armando en el Geonode a una página web donde se explica cada institución y cada persona que lo hace explica los pormenores metodológicos, técnicos, institucionales, los objetivos que tiene al armar cada una de las capas y luego la conformación de un mapa. Pasen vosotros. Bueno, es esto. Este servidor de mapas, el espacio Geonode a través de la preparación del material en Quantum, la asistencia que hay a través de un campus virtual y la publicación de contenidos y servicios a través del WordPress. Bueno. En el caso de la ID de educación, no con todo el resto de las instituciones, vamos a trabajar dejando de lado los shapes. Es decir, vamos... El shape es una herramienta para empezar a trabajar. Nosotros aspiramos a que las instituciones que empiecen a trabajar más seriamente, con más experiencia en el tema, pasen directamente a trabajar con bases de datos espaciales. Y el modelo que proponemos o que utilizamos, como todo lo que hacemos está en software libre, utilizamos Postgres. Entonces, hay que aprender a trabajar en lo que es la generación de un GeoServer, en la visualización a través de GeoExplorer y construir un nodo de educación a través de la publicación de capas que hacen referencia directamente a bases de datos espaciales en cada uno de los nodos de educación. En este momento, la idea de educación ya tiene algunos usuarios, tiene una serie de capas que están subidas y empieza a producirse este fenómeno de apropiación de esta tecnología por parte de los 24 nodos, es decir, de los sectores de educación de cada uno de los ministerios de educación de cada provincia. Ahora bien, todo esto por ahora está instalado en el servidor del Ministerio de Educación de Nación, salvo en dos o tres provincias que ya generaron su propio servidor o su propio nodo ya sea en la IDE de la provincia o en el ministerio respectivo. Y esa es la idea base que queremos trabajar en cada uno de los 24... Hoy a la tarde, ¿dónde está Daniela? Vamos a ir a... O dentro de un rato, va. Sí, sí. A tratar de acordar con las autoridades de educación de la provincia que asuman la instalación de su propio nodo aquí en Neuquén. Bueno, como les mostraba allá en la guía rápida, cada uno de estos ítems te lleva a un enlace que es parte del contenido de uno de los cursos. Entonces tenés, yo qué sé, si entras en cualquiera, te explica lo que es una capa base, te da algunos ejemplos, herramientas, etcétera, y te permites resolver ese tema. Entonces yo parto. Si vuelves más abajo, me parece que hay una cosa para volver a la guía rápida. Entonces, primero resolvemos este tema de con qué información cuento y organizo esa información geográfica. Ya que les decía, puede ser una tabla, un GPS, una capa base, un KML. Normalizo toda esa información, trabajo con códigos y luego paso a una segunda etapa en la que toda esa información previa que puede haber sido un listado, lo transformo a través de una serie de procesos que uso el Quantum SIG en una nueva capa. Y luego, esa capa la subo en la tercera etapa, como les decía, generando el metadato y los permisos para crear luego una o varias capas para crear un mapa. Al hacer eso, automáticamente, cada una de las personas que está haciendo esta experiencia está publicando un servicio web, que puede ser un servicio WMS WMS o WMS. Esas tres etapas que probamos con gente que no tenía conocimiento de sistemas de información geográfica ni de manejo de SIG, en el curso de un día de trabajo podían hacer la experiencia de hacerlo. Luego quedaba, por supuesto, la capacitación, la formación, trabajar con todos los recursos de lo que implica un manejo serio en sistemas de información geográfica. Muy bien. Les voy a mostrar un solo ejemplo y después pasamos a Geonode. Pasás al S. Este es un WordPress de una universidad pública de Santiago del Estero. Hay de un instituto de investigaciones en ciencias sociales de una universidad pública de Santiago del Estero. La idea es se arma este espacio donde arman un plan de trabajo, definen quién es el responsable institucional, los accesos al campus, donde dice contacto, es un contacto de la misma universidad y entonces empiezan a analizar y publicar sus mapas. Esta gente se especializa en un campo de trabajo. Saben mucho, ahora van a ver de qué, de su campo de trabajo. Nunca habían visto un mapa. Ahora generaron, empezaron a transformar su base de datos, su información en mapas. Primero en shapes y luego en bases de datos espaciales a través de este proceso de capacitación. El mapa que hicieron, si hacemos clic en el mapa, es un mapa subido a Geonover. Y en este caso son un mapa de femicidios en la provincia de Santiago del Estero. Un análisis de los femicidios desde el año 2008 al 2014, ya están subiendo los del 2015. No es la única provincia en la que hay femicidios, pero la Universidad de Santiago del Estero junto con un organismo del gobierno de la provincia, de la Secretaría de Derechos Humanos, Políticas de Género, empezó este trabajo de visibilización de una problemática muy compleja, como es femicidios. No voy ahora a contarles, pero hay un abanico muy, muy grande de experiencias y de distinto tipo de uso o manejo de sistemas de información geográfica y de publicación de cartografía en los más diversos campos. Recién escuché en la televisión que se cumplen 30 años de la frase del nunca más por esta acera y no lo voy a mostrar ahora, pero uno de los mapas que se hicieron y que más nosotros nos gusta seguir colaborando es con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la identificación de los 558 centros clandestinos de detención que se han descubierto hasta ahora y se utilizan en los juicios en el país. O con las abuelas de Plaza de Mayo el mapa de los nietos recuperados y de los centros clandestinos que tenían maternidades clandestinas y por lo tanto se podía hacer un análisis del posible seguimiento de los pibes que todavía no han sido recuperados. Son múltiples los campos y áreas de trabajo que permiten los sistemas de información geográfica y la construcción de infraestructuras de datos espaciales. Pasemos al otro y le vamos a decir a Seba que nos explica salimos de aquí y vamos a la otra presentación. Bajemos al escritorio no sé cómo se hace. Uno que dice Geonadie ¿Dónde pusimos el de...? ¿Ahí está? Ahí está, ahí está. Dale. ¿Qué es? Ah, no. Bueno, espera. Vamos a buscarlo. En el escritorio. ¿Cuántas? Empezamos a pasar y contamos. En algunas de las capacitaciones lo que hacemos es también la gente que ya sabe un poco más es lo que implica construir un periódico. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo que vamos a explicar ahora es el proceso desde lo que qué es lo Geonadie y cómo es la plataforma y cómo es que trabaja. Bueno, como dice ahí Geonadie es una plataforma web. Lo que hace es tener distintos módulos. ¿Qué está pasando? Este sería un esquema muy amplio para explicar qué es lo que tiene todo Geonadie. Primero lo que tiene es la base de datos que está puede ser en PostGIS, en Postgres o ArGIS. Eso se comunica con el Django que es un servidor que está programado en Python y lo que hace el Django es comunicar a los servicios y al GeoServer que es el servidor que almacena que tiene las capas que tiene toda la información. Y todo eso está centralizado en el Django que es una plataforma web. Bueno, después el GeoServer lo que tiene es ofrecer un almacén de datos compatibles con OGC que son las reglamentaciones y puede ofrecer distintos tipos de servicios en distintos tipos de formatos. O sea, uno le hace una petición a este servidor y te después le ve la respuesta como se la hayas pedido. Bueno, el GeoNetwork es el catálogo que tiene esto de estandarizar todos los formatos y utiliza una interfaz que es para crear y actualizar los registros para ser en GeoNord. Bueno, acá está todo explicado lo que dije pero de manera un poco más compleja que es un proyecto que está hecho en Python que lo que hace es construir la información geospacial y tiene un montón de herramientas. Eso sería. El mapa compositor que es una interfaz que está construida en GeoEdge y utiliza OpenLayers. GeoEdge OpenLayers son todas librerías de código libre que están hechas en tecnologías web como Javascript, Asharts y después están las bases de datos. Nosotros trabajamos con PostgreSQL y Postgres que es el módulo de Postgres para trabajar con todo lo que sería datos geométricos. Después lo que tenemos acá es una instalación se explica cómo se instala el GeoNord. Acá se parecen dos pasos pero estos dos pasos corren detrás un montón de scripts que lo tenemos que tengo la otra. Lo que voy a mostrar es una reproducción de un script como si tuviese una instalación limpia de Ubuntu y iba a instalar el GeoNord. Ahí lo pongo bien. Sí, mejor la machizo. ¿Qué es eso? 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 Cuando hacemos eso por los talleres cada uno que tiene en cada área con su parte la administración el cuerpo y con su voz y con su trabajo la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la hecha? ¿Qué es la hecha? ¿Qué es una hecha? Vamos viendo la sentencia y la vamos explicando en un rato y entonces a partir de eso es decir, lo que buscamos es hacer capacitaciones no teóricas primero hacemos el trabajo y después explicamos a partir del trabajo concluido o puesto en marzo por ejemplo en la capacitación seguite acá este script lo que está haciendo lo primero que hace es añadir a su repositorio público de claves lo que serían los repositorios del GEONOD con esto lo que hacemos es darle al sistema operativo la confianza de que instale paquetes de ese servidor entonces acá estamos mostrando el proceso de cómo se añade una clave que es sudo apt-repository y la url del repositorio y ahí empezó a descargar una vez que nosotros añadimos los repositorios de GEONOD podemos poner sudo apt-get install GEONOD y va a empezar a bajar todas las librerías este en este caso estaría siendo instalado en un Ubuntu 12.04 que es el que recomienda la web de GEONOD si se puede hacer en distintas distribuciones de Linux mientras tengan los paquetes en este caso ¿de qué pasa? a instalando realmente a esta instalación a la lista de los productos puramente que hay que utilizar una actividad de la práctica consiste en que una persona genera los posibles para distintos espacios Gracias. 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 En el marco de asistir. Hay cátedras universitarias que se acercaron y que están haciendo, por ejemplo, para la enseñanza, junto con sus alumnos o docentes, para la enseñanza de una materia universitaria. Hay escuelas que lo trabajan para generar un proyecto de análisis de un barrio o de... En Río Negro, ¿no? Estaban haciendo una experiencia muy linda de mapeando mi barrio, mapeando mi ciudad. Entonces, hay muchas posibilidades de hacer esto, pero aquellos que quieran hacer prácticas tienen un espacio para hacerlas. Una vez que esto empiece a crecer, la idea es transferir esto a algún servidor de la propia institución. Por supuesto, una escuela no lo va a poder hacer nunca, entonces siempre va a tener un espacio para poder hacer esto en servidores que están pensados para esto. Si tienen alguna pregunta, si no, bueno, les agradezco. Cualquier cosa, estamos a su disposición. Muchas gracias, Daniel.